Un rafagazo pa'l que no respeta Papi, take it easy, que yo tengo la receta Mira que los bolsillos no los tengo a dieta Contándolo frankly, sigue mandándome becas Se la come toda hasta con la pepa Papi, take it easy, que yo tengo la receta Me gusta cuando te enfoca y me mira las tetas No puedes sacarle la mafia de esta muñeca Se la come con la pepa Take it easy, que yo tengo la receta Se enfoca mirándome las tetas Cómo saca la mafia de esta muñeca Ya me mando el pin de la caleta Yo estoy flow bichota, que no cargamos maletas No he estado preñada, pero tengo par de hijas Papi, ya soltó la clave de las master y las visas El pedal pa' que yo no te alcancé Que yo no apretaba el botón, baby, dame chance Pa' que una bomba nuclear te lancia A tu marido le dije que no estoy en romance Si este punani lujoso, a mí me hacen coro y no me junto con bozos Ella estaba seco pero el mío está meloso Brinco al ritmo del beat cuando hacemos el delicioso Y se está delicioso, el punanita es vivoso Pensó que le vendí crack porque lo tengo vicioso Que meterle suave que se pone peligroso Por si te resbala cuando se pone lluvioso Baby, no seas goloso Un rap ragazo pa'l que no respeta Papi, take it easy que yo tengo la receta Mira que los brocillos no los tengo a dieta Contándolo Franklin sigue mandándome becas Se la come con la pepa Take it easy que yo tengo la receta Se enfoca mirándome las tetas Cómo saca la mafia de esta muñeca Te tienes que joder, quiero Dior y me echo mis pies Yo no la dejo caer, yo la pongo como quiero mover Parece que te metes cuentos, lo mando pa' casa bien contento Ella se cree que sabe, pero no tiene conocimiento Ustedes son fake, capura, promo, son clip, baby Quiero un 1942 pa'l carajo la mover Me dice Mercy, pero esa carne no la doy break He tenido mejores, como quiera, ya lo probé Como quiera, ando con la lengua afuera Maluchi dominando la carretera Como quiera, siempre me dice que sí Como quiera, ya comía, repete y me fui Un rafagazo pa'l que no respeta Papi, take it easy que yo tengo la receta Mira que los bolsillos no los tengo a dieta Contándolo Franklin sigue mandándome becas Si te dice que no, sabes que está mintiendo por qué Se la come con la pepa Se la come con la pepa Pepa Se la come con la pepa Papi, take it easy que yo tengo la Se la come con la pepa Se la come con la pepa Pepa Se la come con la pepa Papi, take it easy que yo tengo la Maluchi Tep Tema Giro Ángeles Third World Gang Mira que yo los puedo геро Gracias.